¿Sabías que la mayoría de las cosas que los clérigos y sacerdotes te enseñaron desde niño como supuestos ministros de Dios y tú creías ciertas, son mentira? Por eso, todo aquel que aún permanece en el sueño ilusorio y no despierta para convertirse en un investigador, es un muerto viviente que el sistema religioso ha estado engañando desde su nacimiento. Descubramos hoy a los enemigos del conocimiento, a los que ocultan la verdad para su propio provecho, a esos monstruos que viven en fétidas cavernas y que promueven escaleras de penitencia predicando a un falso redentor. Estamos hablando de los autodenominados ministros de Jesucristo, semejantes a sus equivalentes antiguos como son los escribas y los fariseos, que predican un Dios bombero y tapahuecos, que viven como cadáveres en la putrefacción de sus cámaras mortuorias, blanqueando sus sepulcros para parecer santos y limpios. Si hablamos de los ciegos, guías de los ciegos que aún necesitan abrir sus ojos para comprender la verdad que hay en ellos. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Aunque hay excepciones, no podemos negar que en este mundo, uno de los gremios más engañadores y vividores de la fe son los sacerdotes o los mal llamados ministros de Dios. Para abordar este tema y afirmar semejante cosa, no hace falta escudriñar mucho, pues lo que abundan son testimonios de su proceder oscuro. Sin embargo, hoy nos enfocaremos en listar algunas expresiones o dichos de Jesús y de Zaratustra que confirman el poder de estos enemigos del conocimiento que no entran ni dejan entrar a quienes quieren la libertad que hemos sido llamados. Esperamos con este contenido seguir contribuyendo al despertar a conciencia de los amigos y suscriptores de este canal. Estos son los dichos de Jesús que encontramos en el Evangelio de Tomás, versículos 39, 40, 64 y 102. Clérigos y teólogos han recibido las llaves del conocimiento, pero las han escondido. No entraron ellos ni permitían entrar a los que sí deseaban. Por esto, en cuanto a vosotros, hacéos astutos como serpientes y puros como palomas. Han plantado una enredadera sin el Padre y, puesto que no es vigorosa, será desarraigada y destruida. Ellos son comerciantes y mercaderes y no entrarán en los lugares de mi Padre. ¡Ay de los clérigos! Pues se asemejan a un perro dormido en el pesebre de los bueyes, ya que ni come ni deja que coman los bueyes. Lo más sorprendente es que, aunque los dichos que a continuación diremos se encuentran en los evangelios canónicos, parece que aún falta que muchos abran sus oídos para comprender lo que dice el Maestro en el Evangelio de Mateo capítulo 23. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. Ni seáis llamados Maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hipócritas, ¿por qué devoráis las casas de las viudas, y como pretexto, hacéis largas oraciones? Por esto recibiréis mayor condenación. Hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe? Guías ciegos, ¿que coláis el mosquito, y tragáis el camello? Hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hipócritas, ¿por qué sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia? Serpientes, generación de víboras. Ahora bien, si leemos los dichos de Zaratustra, encontramos una gran similitud con los dichos de Jesús sobre los sacerdotes, y esto dice, Ahí hay sacerdotes, y aunque son mis enemigos, pasad a su lado en silencio y con la espada dormida. También entre ellos hay héroes, muchos de ellos han sufrido demasiado, por esto quieren hacer sufrir a otros. Son enemigos malvados, nada es más vengativo que su humildad, y fácilmente se ensucia quien los ataca. Me da pena de estos sacerdotes, también repugnan a mi gusto, mas esto es para mí lo de menos desde que estoy entre hombres. Pero yo sufro y he sufrido con ellos, prisioneros son para mí y marcados. Aquel a quien ellos llaman Redentor los arrojó en cadenas, en cadenas de falsos valores y de palabras ilusas. Ay, si alguien los redimiese de su Redentor, en una isla creyeron desembarcar en otro tiempo cuando el mar los arrastró lejos. Pero mira, era un monstruo dormido, falsos valores y palabras ilusas. Esos son los peores monstruos para los mortales. Largo tiempo duerme y aguarda en ellos la fatalidad. Contemplad esas tiendas que esos sacerdotes se han construido. Iglesias llaman ellos a sus cavernas de dulzona fragancia. Ese aire que huele a moho, aquí donde el alma no le es lícito elevarse, volando hacia su altura. Su fe, por el contrario, ordena esto. De rodillas subid la escalera, pecadores. En verdad, prefiero ver incluso al hombre, carente de pudor, que los torcidos ojos de su pudor y devoción. ¿Quién creó para sí tales cavernas y escaleras de penitencia? ¿No fueron aquellos que querían esconderse y se avergonzaban del cielo puro? Y solo cuando el cielo puro vuelva a mirar a través de los techos derruidos y llegue hasta la hierba y la roja amapola crecidas junto a muros derruidos, solo entonces quiero yo volver a dirigir mi corazón hacia los lugares de ese Dios. Ellos llamaron Dios a lo que les contradecía y causaba dolor. Y en verdad, mucho heroísmo había en su adoración. Y no supieron amar a su Dios de otro modo que clavando al hombre en la cruz. Como cadáveres pensaron vivir, de negro vistieron su cadáver. También en sus discursos huelo yo todavía el desagradable aroma de cámaras mortuorias. Y quien vive cerca de ellos, cerca de negros estanques vive, desde los cuales canta el sapo su canción con dulce melancolía. Mejores canciones tendrían que cantarme para que yo aprendiese a creer en su Redentor. Más redimidos tendrían que parecerme los discípulos de ese Redentor. Desnudos quisiera verlos, pues únicamente la belleza debiera predicar penitencia. En verdad, ellos mismos no caminaron nunca sobre las alfombras del conocimiento. De huecos se componía el espíritu de esos Redentores, más en cada hueco habían colocado su ilusión. Su tapahuecos, al que ellos llamaban Dios. Si el contenido de este video te gustó, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que seas avisado cuando subamos nuevo contenido.